Últimamente hemos estado actualizando a las bellezas a rayito precioso que no hace mucho le sacamos video A la hermosa y preciosa copetona pata hermosa que está por ahí Igual que al hermoso que ya sabemos que pues básicamente está cambiando de pluma Bueno ya cambió de pluma y pues recuerden que la pluma verde bien bonita brillante que le sale a él Pues sale en el tiempo de apareamiento, tiempo de reproducción Así que bueno ya saben ese tema yo de hecho lo comenté en videos pasaditos Y pues bueno hemos estado actualizando a muchas bellezas y pues a ver a quien sigue Siguen las hermosas guineas Claro que si amigos hace mucho no le traigo un video de las guineas De hecho si vamos específicamente a los meses que nos demoramos en hacerle un video a las guineas Pues bueno hace 4 meses amigos 4 meses sin básicamente hablar de ellas Teniendo en cuenta también que pues en uno que otro videito que pues hacemos aquí en el gallinero Mantienen apareciendo y pues yo llego a hablar de ellas Pero no un video específico para ellas Igual que rayo, rayo aparece en todos los videos Pero pues quise hacerle un videito a él solo con la hermosa luna que está por allá Y los patos moñunos que fue el video que ustedes vieron hace un tiempito ¿no? Bueno amigos entonces han pasado 8 meses amigos 8 meses desde que tengo a estas dos guineas que están por aquí Así es recordemos que en teoría iba a ser un macho y una hembra Pero pues amigos lastimosamente son dos hembras Muchos me llegaron a decir que eran dos hembras Bueno ya tienen experiencia en este tema Ustedes saben que pues básicamente estas serían Serían 4 guineas que he tenido a lo largo de todo el tiempo que he criado gallinas Gallinas si mejor dicho he tenido muchísimas Pero guinea pues en si recordemos que primero tuve a perla Que anda por ahí, ¿dónde es esa perla? Bueno ya el fondo Perla que vino con Fruppi Fruppi lo perdimos Y luego trajimos a esas dos bellezas Que de hecho fue en noviembre del año pasado amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó problemático? Oye este ya quiere video ¿eh? A este si no le he hecho video hace mucho Pero es que quiere aparecer en todos los videos De hecho vi un comentario que decía que por qué problemático no tenía su propio video Ay 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 que cosa ¿no? Pero bueno aquí tenemos a las dos bellezas Que la compramos hace 8 meses 8 meses con nosotros Cuando llegaron ya estaban grandes Así que pues no sé que edad tenían cuando llegaron Pero 8 meses amigos está súper bien Y la hermosa perla que tengo por aquí Que pues lleva con nosotros 2 años y 7 meses amigos Tiene la verdad bastante tiempo con nosotros De hecho pues el cambio ya llegó con Fruppi Pues duraron bastante tiempo aquí Fruppi pues amaneció pailas Ustedes ya saben toda historia Fruppi Y pues me quedé con perla como un año entero Y pues ella se quedó sola todo ese tiempo Y pues estuvo con sus gallitos básicamente ¿no? Y es por eso que esta hermosa Pues de hecho casi ni anda con las hermosas guineas Que compramos después O sea si anda con ellas Solamente que muy poco O sea no tanto ¿sí? Por ejemplo si vemos a la hermosa grisecita que tengo por allá Y a la hermosa que tengo por acá Pues ellas dos mantienen para arriba y para abajo O sea todo el día mantienen juntas Y perla si mantiene por su lado Muy raro ver a perla con ellas Aunque si uno la llega a ver unida con ella y todo eso Pero es muy raro que llegue a pasar eso la verdad Y pues bueno básicamente se escriba así Y pues mantiene más que todo con las gallinas Que con las de su especie la verdad Pero bueno no pasa nada Aquí tenemos a la hermosa perla Dos años y pico Recordemos que cuando ella llegó Tenía también bastante edad Ya tenía unos cuantos meses también Ya estaba grande Y por eso pues no tengo la fecha exacta de ella Pero sí la fecha exacta de cuando llegó aquí Que de hecho estuve revisando Y ella llegó el 17 Más o menos 17 de enero del 2022 amigos Hace mucho tiempo Y pues bueno aquí tenemos a la hermosa ¿no? Por acá tenemos a la preciosa Que de hecho esta Y la otra que tengo por allá No tienen nombre Y pues bueno no tienen nombre Porque pues nunca me preocupé por ello Aunque muchos me han dejado nombrecitos para ellas ¿Sí? Muchos me han dejado algunos nombres Me dijeron que le pusiera a la de allá A esa que está por allá Que le pusiera ceniza Y otros nombres que me han llegado a poner Pero pues en sí nunca me preocupé por eso La verdad Nunca me preocupé por eso Y es por eso que pues ahora mismo La única que tiene nombre es Perla Que es la que más años tiene con nosotros La verdad Pero bueno no pasa nada Hay una pregunta que sí me han hecho bastante Y es si Perla Y las otras dos guineas Ponen huevo Amigos Ya les dije al inicio Las tres son hembras amigos Las tres Imagínense Se suponía que pues iban a llegar macho y hembra De esas dos que tengo por aquí Esa era la idea Que llegaran dos hembritas Bueno una hembrita y un macho Pero pues me llegaron dos hembritas Así que bueno Ya no hay nada que hacer De hecho yo le dije al señor que me las vendió Y él me dijo No se preocupe Tráigame una Y yo se la gane por un macho Pero adivinen Me encariñé Ustedes saben como soy yo Me encariño muy fácil de los animales Y pues dije No, no, no pasa nada Tráeme otro Que yo lo compro la verdad Y pues bueno Ya le pedí el otro machito Y pues esperemos que pronto lo traiga Para que Pues podamos hacerle videitos Y podamos unirlo A las tres hermosas guineas Que tengo por aquí ¿Sí? Pues a ver Le pedimos un machito Esperemos que Bueno llegue grandecito también La verdad no No me preocupa si llega pequeño O grande Si me da igual ese tema Pero Que llegue macho Que esa es la cosa Que llegue machito Y que no vaya a llegar otra hembrita Porque ahí ya serían cuatro hembras Pero si el próximo que venga Sale hembrita también Ese si lo devuelvo Ya que Pues a ver Al final me voy a llenar de guineas Y Y no voy a terminar Nunca de conseguir el macho La idea es que El machito llegue En próximos días Ya lo pedí ¿Sí? Ya lo pedí No sé Cuanto se demore la persona A quien se lo pedí en llegar No sé la verdad Cuanto tiempo Cuanto tiempo se demore Pero bueno Ya estaremos esperando A ver Como les comentaba Muchos me preguntaban Que si Las guineas Estaban poniendo huevos Y si La respuesta es Si amigos Miren Estos son unos huevitos De ellas Que ponen bastante Pues no O sea Bastante Pues no Las gallinas Pero obviamente Las gallinas normales Ponen mucho más huevos Pero estas Si ponen uno que otro huevito ¿Sí? Uno que otro huevito Por ejemplo Estos huevos que están aquí Los recogí esta semana Imagínense Una semana entera Para tres huevitos Amigos Pero no pasa nada Hay tiempos donde uno consigue En una semana No tres Sino cinco o seis La verdad Hay tiempos donde ponen bastante Pero pues no como las gallinas La verdad Es muy raro encontrar Bastante huevitos de ellas Y algo que es Importante anotar Es que Las hermosas Cuando ponen sus huevitos Los ponen en cualquier sitio No ponen en En sus nidos Como las gallinas De hecho Yo he llegado a encontrar huevos De las hermosas guineitas Por aquí Por allá Por aquí O sea en el suelo O sea donde sea Donde quiera ya ponerlo Ahí lo pone Y suerte No le importa nada Pues ya en un futuro Que de pronto quieran Incubar los huevos Que traigamos el macho Y todo eso Pues seguramente ellas Hagan su nido Y pongan Sus huevitos sin problema Pero pues Por el momento Ellas ponen huevos Donde le da la gana De hecho Donde más encuentro huevos Es en este sector de aquí Y el primer sitio Donde más encuentro Es acá en el gallinero Si acá en el gallinero Si ponen bastante Sobre todo perla Perla si le ha llegado a ver Bastante Poniendo huevos en este sitio En ocasiones Si llega a poner Uno que otro huevito En el nido Pero es muy raro La verdad Muy 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 raro De hecho siempre Que encuentro Los huevitos Siempre Es en el suelo Siempre En una esquina Por aquí O sea Donde sea Si pero En este sector Hace un tiempito Hace unos días La verdad Hace unos días Un perro Pasó por ese sector De allá Un perro Literal Un perro solamente Y una de ellas Llegó a ver el perro Y eso mejor dicho Y empezaron a hacer Una bulla Pero mucho tiempo O sea No un minuto Dos minutos No muchísimo Tiempo Muchísimo Duró como 10 minutos O 5 minutos Ahí Duro 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 Gritando Mejor dicho Haciendo su sonido Característico De ellas Y la verdad Pues a ver Eso sí que Los oídos Se los quiere tumbar Por ejemplo Bueno afortunadamente Yo pues en el sitio Donde estoy actualmente Es bastante amplio Y pues es un poco Alejado de la casa Pero de hecho Hasta la casa Se escucha el ruido De las guineas Pero bueno No pasa nada Eso sí Las personas que de pronto Quieran tener guineas Si viven en apartamentos Eso sí les digo Ustedes amigos Que de una vez Descarten eso Descarten esa posibilidad Ya que No van a dejarlas Tenerlas Porque son muy ruidosas Muy muy ruidosas La verdad Y además Muy ariscas O sea Literal Desde que yo compré Estas guineas Nunca las he agarrado Nunca las he acariciado Nunca 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 Porque es que No se dejan No se dejan Y pues la única forma De uno poder agarrarlas Es que se lleguen a enfermar En esos casos Si son bien mensitas Porque bueno Bueno Se enferman Y pues no tienen La energía Para poder correr Y todo eso Pero solamente esos casos De hecho Pues yo he tratado De agarrar una que otra Pero no Es imposible amigos La única es Que ellas entren De pronto a algún sitio En el gallinero O otro sitio Cerrar Y ahora sí Intentar agarrarla Y en esos casos Sí podría uno agarrarla Solamente que Pues ellas La verdad Son muy inquietas Y si uno llega a agarrarla Se empiezan a mover Y a mover Ellas solas Se empiezan a arrancar Las plumas De hecho De tanta movedera Y pues bueno Eso la verdad Es una cosa tremenda Esas gallinas de Guinea En ocasiones Yo llego aquí Al gallinero Y las encuentro Aquí montadas En el techo O montadas allá En el techo de allá Pero cuando me ven Bajan Y pues algo bueno Es que ellas no se van Llegan a montarse En el techo Y pues no les da Por saltar Afuera La verdad Se quedan acá encerradas Y no les gusta salir Mantienen con sus gallinas Y pues si de pronto Tienen miedo De que de pronto Compren Guinea Si se vayan Pues bueno amigos Ya les digo yo Que ya no se van Después que se hayan acostumbrado En el sitio No se van amigos Yo sé que van a decir Muchísimo Vida con pluma ¿Por qué no incubas Los huevos Que las gallinas ponen? Pues amigos Las gallinas de Guinea Pues a ver No tienen un macho ¿Si? Yo sé que Pues he visto Uno que otro cruce Que llegan a ser Con gallos normales Pero es muy difícil De que llegas Pasar algo así Y además Si llega a pasar Pues esas crías Pues salen infértiles ¿No? De hecho Hace un tiempo Acuérdense No sé si pues Llegaron a ver esos videos Hace unos días Yo creo que hace un año Hace un poco más de un año Tratamos de incubar Huevos de gallinas de Guinea De perla De hecho Ya que este gallo Faverol la pisa bastante O sea Cada ratito Pisa a las gallinas de Guinea Y pues intentamos En un tiempo Sacar crías Y pues no se dieron Pues ninguno estaba fértil Así que pues la verdad No quiero incubar Estos huevos ¿Y para qué se dañan? ¿Si? ¿Para qué se dañan? Pues no Entonces Me coman Pero mejor estos huevitos Pues no lo intento Aunque de pronto Uno que otro día Empecemos A recogerlos Para incubarlos De pronto Entonces amigos Espero la verdad Les haya gustado mucho el video Si les gustó Me ayudarían muchísimo Compartiendo y dándole like Comentando que tal Te ha parecido Gracias a todas las personas Que siempre están ahí Comentando y apoyando El canal Amigos Gracias por todo el apoyo Y pues bueno amigos Solamente ha sido eso Hasta la otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!